Te digo que lo apaña y lo acompaña. Pero bueno, según el diario Publimetro, hay una noticia que nos sorprendió muchísimo porque Alonso Quintero, ustedes lo conocen, actor de Canal 13, no renovó con ese canal. ¿Qué pasará con su futuro? Aquí te lo contamos, míralo. Alonso Quintero se quedó sin casa televisiva, ya que todos los proyectos que estaban presupuestados para este 2015 no llegaron a buen puerto. Por lo que simplemente decidieron no renovar el contrato del actor, que se terminó este pasado 31 de enero, tal como le formó Publimetro. El gran dolor laboral del pololo de Sigrid Alegría en Canal 13. Según confirman desde el interior del área de ficción de Canal 13, el contrato de Quintero con la casa televisiva venció este verano y no fue renovado. Sin duda un golpe bajo para el pololo de Sigrid Alegría, quien apostó por irse en su apogido de la fama a Canal 13, dejando atrás el éxito que obtuvo en Pobre Rico. Es por lo mismo que cercanos a él, dicen que estaría bastante triste por el mal momento de las áreas dramáticas, que lo tienen en este momento sin trabajo. Es una pérdida importante. Ahora entiendo que se está reestructurando el área dramática, y en ese sentido como yo creo que mantener los contratos, cuando aún se están hablando de proyectos es difícil, dada la situación de los canales hoy día, entonces creo que es noble el canal también dejarlo ir, y creo que bueno, él tiene un futuro extraordinario, así que yo creo que le puede ir muy muy bien. El Quintero lo llaman del mega, yo creo, porque ahí está como su lote de amigos, y si al peso de chicos se lo acaban de llevar para allá, que son como de la misma edad, lo más probable es que lo lleven como partner, como amigo. Me imagino que debe ser desde el gusto de la quena, que es la directora que lo descubrió en sus comienzos. La vida del actor es así, y el caso de Alonso, por ejemplo, él es súper chico y le tocaron un año súper bueno, y ahora le tocó más o menos, pero probablemente va a tener pega en otro lado. Perdias, han ido varios, sí, de la plana ejecutiva y de los que salen en pantalla. Bueno, son cosas que pasan. Hay más de 5.000 buenos actores sin trabajo televisivo, entonces sería bonito que pudieran conseguirse la lista que está disponible en Chile Actores, por ejemplo, de todos los actores que alguna vez han hecho televisión, disponibles para trabajar por cantidades de dinero bastante moderadas, a diferencia de los sueldos que a veces uno ve de algunos colegas que ganan más que parlamentarios, entonces uno dice, chuta, con ese sueldo podrían contratar a 20 actores. Pero no se cree que para Alonso esto fue algo sorpresivo, porque hace aproximadamente dos meses conversamos de su futuro laboral, y ya en ese entonces él aseguraba que el panorama estaba complicado, por lo que lo más probable es que no le renovaran el contrato. Yo en este momento mi contrato vencen un par de meses más, entonces tengo que renegociar. ¿Viste? Chuta, sí. Contrátenme. No sé, el área de ficción está como que han habido varios cambios últimamente, entonces no sabemos, hay teleseries que se han subido, se han bajado, no sabemos muy bien para dónde va la micro, pero los productores siempre tienen esa respuesta como de, te estamos avisando, así que tranquilo. ¿Qué crees tú? ¿Continúas o no ganan? No sé, la verdad, no, no sabría decir. Nos han suspendido los proyectos, que viene de la mano, yo creo, con esto, de que han ido cambiando mucho los jefes, cada uno tiene su punto de vista, analizando la carpeta que le llega, digamos. Por lo tanto, todos han pedido un poquito de freno, y así se han ido alargando los tiempos. Es que al parecer el campo laboral en televisión para los actores cada vez se reduce más. Los proyectos suben y bajan, y por ahora no hay producciones que llenen los espacios que antes eran terreno de las teleseries. Unos colegas que están más nerviosos, pero claro, son colegas que también se han acostumbrado un poco solo a hacer tele, yo creo que eso está mal, que el actor, como decimos, un buen chileno se aburguese demasiado, y se achanche, y que se acostumbre a vivir solo con el sueldo de la tele. Antiguamente los actores hacíamos tele, pero nunca dejábamos de hacer teatro. Es difícil, es una lata por todos los compañeros. Igual no trabajo en televisión hace dos años, pero igual me entero de lo que ha pasado y lo que pasa. También me han pasado que me han llamado a proyectos, y que después pasa un rato y los han bajado. Quizá uno dice, ojalá se hicieran 20 teleseries, y todos los actores tenemos contratados y haciendo teleseries, o la mayoría, porque obviamente pagan muy buenos sueldos. Se revolvieron mucho, todo el mundo se cambió de canal de un lado para otro, está todo revuelto, y creo que hay que esperar que decante un poco, porque hay mucho temor. Entonces, llegan los proyectos, y es que no, no, es que se parece mucho a esta, y que, no, otra. Entonces, hay poca, poco power. También, si no hay proyecto de área dramática, a lo mejor en los próximos meses, también es cortarle a lo mejor la posibilidad laboral, aunque puede ser que llegas a un arreglo, tengas un pago de contrato igual, pero, a la edad de Alonso, me imagino que quiere solo seguir trabajando, y hacer muchas cosas, entonces. Aunque no todo es televisión, muchos creen que Alonso debe darse la oportunidad de incursionar en otras áreas, como el teatro, las clases, ya que, por desgracia, queda demostrado que en la pantalla chica, nada es seguro. Yo llevo 10 años sin pantalla, y sigo vivo haciendo teatro, y uno puede, el actor de teatro, el actor real de teatro, puede sobrevivir sin televisión, por muchos años, y es que realmente ama la actuación, y la tele no es la única fuente de subsistencia que tenemos los actores, cada vez hay más vías de financiar la vida, ¿no? Se puede hacer teatro, hay gente que también hace, no sé, va a hacer cosas puntuales, empresas, por ejemplo, hace talleres, capacitaciones, no es la única, el trabajo del actor, o no sé, hay mucho actor que también hace clases en universidades. Yo creo que Alonso va a tener contrato en nuestra casa de todas maneras, él es un súper buen actor, y además es una excelente persona, yo tengo la posibilidad de conocerlo, entrevistarlo, yo creo que tiene un futuro, va a ser de los nuevos galanes, digamos. Al menos Alonso tiene la tranquilidad de tener a Silvia de Alegría, quien como su pueblo la será su mejor apoyo en este momento. está ahí con él y bueno, me imagino que ella también le podrá transmitir, ella lleva harto tiempo también en el cuento, entonces también le podrá transmitir su experiencia. Yo creo que sí, voy a ser una bonita pareja, así que súper. Los dos son muy positivos, entusiastas, divertidos, buenos actores además, guapos. No creo que tengan problemas económicos por mucho tiempo, ¿no? La pareja, yo creo que ya han demostrado que están mucho más allá de la moda o de lo que se pudo haber hablado en su momento, cuando se habla de la diferencia de edad, ellos son una pareja que se han apoyado en circunstancias complejas y también uno los ve contentos, felices. Aunque Alonso no es el único en dejar Canal 13, ya que Simón Pézupis también emigra, eso sí con contrato en la nueva producción de Mega. Una pena por Quintero, quien ha brillado por su carisma y simpatía, aunque quién sabe si su amigo de Pobre Rico no le pega una ayudadita para volver a brillar en conjunto. Alonso Quintero se le acabó el 31 de enero, pero no es el único. No, no es el único. Junto a él también quedan sin contrato vigente en este momento en Canal 13. Daniel Muñoz, Tomás Berrejo, ambos protagonistas de los 80, también Lucas Golbarán, Héctor Morales, Pablo Schwarz, Juanita Ringling, Arantzazú Jankovic y Cristóbal Tapia Mons. Sumando a esto, los actores que ya emigraron hacia Mega, como Solange Lackington, Claudio Rodondo, Francisca Inboden, Luciana Echeverría y también Simón Pézupis, que era el partner de Alonso Quintero. Está raro todo.